Premio Nacional de Cultura Premio entregado año con año a quienes con dedicación y originalidad desarrollan labores de notable y positiva trascendencia para el proceso cultural del país. Premio Nacional de Cultura Secretaría de Cultura de la Presidencia Camilo Minero Camilo Minero, pintor, muralista y grabador salvadoreño, nació el 17 de noviembre de 1917 en Zacatecoluca, El Salvador. Comenzó a pintar a los 13 años. Cursó estudios de pintura en la Escuela Nacional de Artes Gráficas de El Salvador bajo la dirección del maestro Carlos Imeri. Fue becado por el Estado salvadoreño y estudió en México con los grandes muralistas Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Desde muy joven se afilió al Partido Comunista Salvadoreño, lo que le valió vivir en el exilio durante largo tiempo. Su obra se encuentra dispersa en toda América Latina, particularmente en México, Cuba, Nicaragua y otros países. Fue maestro en 1960 de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de El Salvador y pronto llegó a convertirse en el director del taller de artes. También trabajó en el Departamento de Periodismo de la Universidad de El Salvador. Impartió sus conocimientos sobre pintura y grabados en las aulas de diseño de la Universidad Politécnica UPOLI, dirigida por el arquitecto Américo Tapia. Minero trató de plasmar en sus obras la realidad social de los pueblos latinoamericanos. Minero junto al chileno Víctor Canifru y el colombiano Daniel Pulido incursionan en el arte de pintar en los muros de las calles. Uno de los murales de mucho valor estético que pintó Minero está ubicado en las paredes del Parque Las Madres en Managua. Se sabe que Minero ha pintado murales en México, en Cuba y en el mismo El Salvador. Sus pinturas, grabados y serigrafías se encuentran en diferentes ciudades de América Latina, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y en Europa. En 1996, el gobierno de El Salvador le otorgó el Premio Nacional de Cultura. Camilo Minero murió en San Salvador el 6 de mayo de 2005.